Para multiplicar decimales, un método es, primero imaginar que no está el punto decimal, y si no está, los ceros a este lado no valen nada, igual acá, y queda 1 por 4 que es 4. Ahora, del punto para este lado se ven dos números, y del punto para este lado un número, o sea, en total, tres números de ese lado, así que de este lado, por eso contamos tres números también. 1, 2, 3, y acá viene el punto, y acá hay dos espacios vacíos. En cada espacio vacío siempre se completa con cero. Entonces por acá también, así que esta sería la respuesta.